Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y bienvenidos a vuestra sección favorita 120% WinRate, esta sección en la que traemos esos mazos prometidos, esos mazos ganadores que cuando sale una nueva colección o cuando algún influencer lo pone de moda todo mundo cree que es lo mejor y que es imparable y luego lo montas, te gastas 54.000 comodines en montarlo y resulta que no, resulta que no gana ni una y es el caso precisamente de este mazo de Omnath que cuando salió Alquimia prometía muchísimo y al final se quedó en nada. Realmente lo que ocurre con Omnath es que es una de las cartas más rotas de la historia de MagiBlogTK. Cuando salió el año pasado en Zendikar fue una de las cartas que rompió absolutamente Standard. ¿Por qué? Porque era mucho mejor de lo que es ahora tras el nerfeo. Esta carta ha estado prohibida prácticamente durante un año. Antiguamente costaba solamente, bueno, costaba un mana menos, el mana genérico no lo tenía y en lugar de adivinar uno lo que hacías era robar una carta. Lo demás era idéntico y bueno, puede parecer un nerfeo pequeño, suficiente para que la carta sea jugable pero siga siendo buena y realmente no, realmente la carta pasa a ser bastante mediocre y no solamente por ella misma, no solamente por el nerfeo en sí, sino que además también le ha afectado que faltan algunas piezas clave en Standard que el año pasado teníamos y que este año ya no tenemos y que por tanto en Alquimia lo hace bastante malo, ¿no? En comparación. Fundamentalmente teníamos una tierra que era pasaje de leyenda, que era exactamente igual que los terrenos expansivos pero la tierra la ponía enderezada y eso, claro, es una diferencia brutal. Una de las combinaciones más fuertes que tenía Omnath era precisamente con ese pasaje de leyenda y con Cobra del Loto, que si la seguimos teniendo, ¿de acuerdo? Cobra del Loto de humana siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, humana de cualquier color, así que eso te permite hacer Omnath tempraneros, pero claro, la gracia de aquel mazo era que hacías Cobra del Loto en el segundo turno y con el mana que te daba la Cobra del Loto en el tercer turno hacías Omnath e incluso más, más mana si tenías además pasaje de leyenda. Hombre, de terrenos expansivos no hace lo mismo porque la tierra la pone girada, en cambio el pasaje de leyenda a partir del cuarto turno sí la ponía enderezada, ¿no? Entonces era una grandísima diferencia. ¿Qué tenemos delante entonces? Pues un mazo de rampeo que lleva Omnath como otro elemento más de rampeo, pero luego al final se acaba quedando un poquito, ya digo, vais a verlo como que le falta algo que otros mazos sí tienen, ¿no? Y es un momento en el cual se desbocan. Y este mazo que parece que tiene el potencial de desbocarse no acaba de hacerlo, ¿no? Llevamos tierra, o sea, llevamos varias habilidades que tienen sinergia con tierras, fundamentalmente con la habilidad de aterrizaje como es que el caso de Refugio de Felidares, ¿no? Que o te ponen token 2-2 o más 1-1, contador, y vigilancia hasta el final del turno a todas las criaturas que controles, que está muy bien, esta carta me parece una pasada y en este mazo funciona mejor que en ningún otro mazo. Pero la carta clave con la que Omnath comba o hace sinergia brutal es con Regente Vero Lunar. Te descartas la mano, cuando juegas Omnath, te descartas la mano y robas tantas cartas como colores tenga la carta. Por tanto, es un roba 4 con un Omnath. Hacéis Regente Vero Lunar en el cuarto turno, por ejemplo, bueno, con 4 de maná, y luego ya con 5, Omnath. Y la verdad es que es una combinación buenísima, ¿no? O sea, la combinación del Regente Vero Lunar con Omnath es una pasada, ¿no? De hecho, si se muere el Regente con un Omnath en mesa, también hace 4 daños a cualquier objetivo, es bastante relevante. ¿Cómo vamos a llegar a hacer esto? Lo suyo sería hacer el Regente en el tercer turno y el Omnath en el cuarto, ¿no? Esa aceleración de maná nos la va a aportar la Cobra del Loto, como decíamos antes, pero también el Hedro Floral, que si no lo quieres como criatura lo puedes jugar como tierra, y el Posadero Adinerado que te pone una ficha de tesoro que también te acelera al menos una vez, ¿no? Esa ficha de tesoro. O sea, tienes varias opciones. Luego en el coste 3 llevamos, por cierto, de aceleración, el camino hacia el festival. Por cierto, Ramp viene de la carta, famosísima carta, Ramp and Growth, crecimiento exuberante, creo que era el nombre en español, crecimiento rampante, ¿no? Exuberante. Y tenemos un hechizo similar ahora mismo en Alquimia, que es... Uy, ahora mismo no recuerdo si era poco común o raro, yo creo que era poco común. De Alquimia, 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 color verde, coste 3, conjuro. Aquí lo tenemos, que es colonizar las tierras salvajes. Este colonizar las tierras salvajes es mejor que el camino hacia el festival si llevas permanentes de coste 3, bueno, de coste, mejor dicho, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no llevamos colonizar las tierras salvajes en este mazo? Porque no tenemos permanentes. De coste 5 tenemos estos 7 permanentes, que sí que es cierto que son bastantes, y de coste 4 también, pero una vez que has pasado ya a la sexta, séptima, octava tierras, ya no llevamos permanentes de coste 6, 7 u 8. Por tanto, pierde un poquito la gracia esta carta, y es por ello que hemos elegido camino hacia el festival que hace algo muy parecido, pero que se puede jugar dos veces también desde el cementerio. Además es sinérgico que lo puedas jugar desde el cementerio porque funciona con, y a lo que iba, la otra carta de coste 5, Ren y 7, que es su habilidad del más 1. Muestras X cartas del top del mazo, bueno, muestras 4 cartas del top del mazo, pones todas las tierras en tu mano y las que no son tierra del cementerio. Así que, una carta que puedes jugar desde el cementerio funciona bien sinérgicamente con Ren y 7, del cual no hace falta que expliquemos mucho más, ¿verdad? Porque es muy bueno en un mazo de tierras. Te pone un token gigante, te busca tierras, pone tierras de tu mano en juego. Bueno, luego el menos 8, que realmente es una habilidad que prácticamente nunca llegas a activar, ¿no? Pero tenemos otra carta buenísima que también se puede jugar desde el cementerio, y esta sí que es clave en este mazo, que es atacar el festival. 4 copiazas de atacar el festival, que es un conjuro de coste alto, coste 6, que en este mazo puede entrar en juego esta carta en el cuarto turno perfectamente, y pones dos permanentes de entre 6 cartas en juego. Permanentes de coste 5 menos. También el hecho de ser un mazo de atacar el festival hace que tus permanentes sean de coste 5 menos, por eso nos llamamos los de coste alto 6, 7, ¿no? Atacar el festival es una carta que ha tenido sus momentos de gloria, que en un principio yo creo que pasó bastante desapercibida, luego nos enamoramos bastante de ella y al final no se está jugando nada en alquimia y en estándar prácticamente tampoco. O sea, ya sabéis que ya aquí ya no hablo de estándar porque es un formato un poco en segundo plano ahora mismo en Magic Arena, así que siempre hablo de alquimia, pero digamos que tampoco en alquimia está habiendo juego. Pero digo, ha habido momentos en los que algún mazo la ha empezado a jugar y ha funcionado bien y nos hemos vuelto locos con ella, ¿no? Y ahora al final pues ha quedado otra vez en segundo plano. Pero a mí la carta me encanta, la carta es una pasada y es justo para este tipo de mazos. Y por último, para completar el mazo, dos copias de Jasarn, tierra implacable, por 4-1-4-4, que te da dos tierras. Es una locura de ventaja de cartas, la verdad es que el bicho es muy muy bueno, es legendario, por eso solamente damos dos copias, pero tiene una pega. Bueno, una pega no es una ventaja, tiene una ventaja extra. Podría ser una pega, ¿vale? Pero en principio no debería serlo para nosotros. Una vez que está Jasarn en mesa, no se pueden ni pagar vidas ni sacrificar permanentes para pagar costes, ¿vale? Eso fastidia mucho, por ejemplo, a los mazos de fichas de tesoro o mazos de sacrifice. O sea, Jasarn ahora mismo es muy importante. Es tan importante que si queréis subirlo a 3 copias, bajando un regente velolunar, por ejemplo, o incluso 4 copias de Jasarn, no es ninguna tontería porque hay muchos mazos de sacrificio, ¿no? Entonces ahí funciona realmente muy bien, ¿no? Y mazos de dragón del puente dorado que también ponen fichas de tesoro. O sea, fichas de tesoro no se podrían usar. Por tanto, el Jasarn es muy muy bueno en ese sentido. Bueno, luego el batiburrillo de tierras de todos los colores. Pensad que es un mazo cuatricolor que tiene sus dificultades en cuanto a la base de mana. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo por si lo queréis exportar a Magic Arena. Y el mazo, ya os digo, es un mazo de 120% winrit. Mucho prometer y poco funcionar realmente. Lo vamos a ver ahora en las partidas que nos vamos a jugar. Eso sí, creo que es bastante versátil en su construcción. Yo he elegido la versión de atacar el festival y no llevar permanentes de coste 6 o 7, ¿no? Pero podéis optar por quitar esos atacar el festival, meter el otro acelerador de mana de coste 3 que os estaba comentando y meter permanentes de coste 6, de coste 7 e incluso más, incluso de coste 8 para aprovecharlo, ¿no? Una cosa que sí que es importante en este mazo es necesitas un acelerador en el turno 2. ¿No lo tenemos? Mulligan. O sea, no puedes empezar tu partida en el cuarto turno. Necesitas eso, pues, una cobra del loto. No hemos tenido suerte. No voy a hacer más mulligan porque yo creo que mulligan a 6. La verdad es que hemos tenido mala suerte. Creo que mulligan a 6 es suficiente. Coste 4, coste 5. He quitado el ataque del festival. Venga, va. Hemos tenido mala. La verdad es que hemos tenido mala suerte. O sea, mulligan, segunda mano. Tampoco viene la criatura de coste 2, pero la necesitas siempre, ¿vale? El posador adilinado, el hedro floral, la cobra del loto en el segundo turno para poder empezar a jugar esto en el tercero o esto en el cuarto, ¿no? Vale, hemos tenido un poquitito de suerte. El rival sale con dos tierras incoloras. Es extrañísimo. No sé a qué nos estamos enfrentando, pero esto vaticina que quizás no nos mate la cobra del loto. Y a tierra blanca verde. Espero que no nos mate la cobra del loto. Si no nos mata la cobra del loto estaríamos en muy buena posición en esta partida. Ya haríamos regente Belunar de tercer turno y posiblemente el Omnath o el Regente Belunar de cuarto. Vale, Rey Dane nos chafa el Ren y 7, pero solamente es contra no criaturas, ¿no? Así que no nos chafa demasiado. Son muy buenas noticias. Ahí pedimos mana rojo, por ejemplo, para el regente Belunar. Así que tenemos un 4-4 Vuela que bloquea a su Rey Dane y ataca por encima de ella. El Ren y 7 cuesta 7. Lógicamente, como su propio nombre indica. Ren y 7 que te cuesta si el rival tiene una Rey Dane. Pero el Omnath lo podemos jugar. Así que bueno, probablemente vayamos a por el Omnath. Y mientras esté Rey Dane en mesa, poca cosa vamos a poder hacer. Pues es una blanca verde que yo creo que ha tenido mala suerte en el comienzo o ha elegido salir con las tierras 5 horas para despistarnos. Onda. Programa de entrenamiento esta tampoco me la esperaba. Muy buena carta. Poco juego ha visto esta carta con lo chula que es, ¿verdad? Vale. Vamos simplemente a atacar. ¿Por qué? Pues porque en principio yo creo que tiene pinta de que nosotros tendremos... Tenemos que pedir mana blanco, por cierto, que aún nos falta para hacer Omnath. Podríamos descartarnos... Lo iba a hacer, ¿eh? Me iba a descartar estas tres cartas para robar cuatro. ¿Por qué? Porque una es una tierra. No me importa mucho. Una es una tierra que no me importa mucho. La otra es un camino al festival, hacia el festival, perdón, que puedo jugar desde el cementerio. O sea, me viene bien que esté en el cementerio. Ahora puedo seguir jugando. Y el rey ni 7 cuesta 7. No lo podemos jugar. Así que yo creo que iba a descartarme las tres cartas para robar cuatro gracias a Omnath y el velo lunar. No lo había pensado hasta este momento cuando ya he lanzado la carta. El rival se ha rendido un poco tontería, ¿no? Que se rinda tan pronto, salvo que su mazo no pudiese combatir al nuestro, que me extraña mucho porque no ha empezado mal. Con esa reída en ella nos había frenado el comienzo realmente, ¿no? Bueno, pues mi mazo 120% también, la verdad sea dicha, lo estamos poniendo en partida amistosa. En Ranked te sale una Azorius de control y tu humilla. Te sale una Gruul de licántropos y te pasa por encima. Te salen los mazos típicos. Un mazo de Sacrifice. Si juegas un Yasharm pronto, claro, solamente llevamos dos copias de Yasharm. Por eso os decía, ¿qué está pasando aquí? 100% winrate, si es que el nombre del vídeo, si es que ya os lo decía. Este es un mazo de 120% winrate. Gana más de lo que juega. Literalmente ganamos más partidas de las que jugamos porque esta la hemos ganado sin jugar siquiera. 120% winrate, si yo no miento. Ya digo, lo estamos jugando en partida amistosa. En partida esta te salen... Al mazo de Sacrificio lo puedes ganar, pero tienes que meterte con mínimo, yo creo, 3 Yasharm. De hecho, habría que hacerlo. Es que cuando monté este listado, ya hace un par de semanas, el mazo de Sacrificio no parecía que iba a ser tan fuerte ni tan dominante. Y lo es. De hecho, hay varias versiones. De hecho, el torneo de la semana pasada lo jugué con Monoblack Sacrifice, la mano negra que la traje aquí al canal, y gané el torneo. Y esta semana lo he jugado con Mardu Sacrifice para hacerlo más complicado y más rebuscado y más difícil de que fuese bueno el mazo. Y volví a ganar el torneo. O sea, los mazos de Sacrifice están muy fuertes. El torneo que ya sabéis que hacemos todos los jueves aquí en el canal, en nuestro canal de directos en twitch.tv barra magiblock.tk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Pero bueno, yo voy a robar criaturas de coste 2. Bueno, la verdad, en la primera sí que nos robamos al final la cobra del lote de segundo turno, así que no tengo derecho a quejarme. Y encima sale el rival. Voy a hacer mulligan en busca de esa criatura de coste 2. Vale, está bien. Vale. Me voy a quitar la cobra del loto. ¿Por qué? Porque si me la matan, me quedo a 2 velas. No me quiero quitar una tierra porque es un mazo de tierras. Mira, robamos otra. Yo voy a saber que iba a robar tantas tierras. Bueno, el caso es que no me quería desquitar el Omnath, que es nuestra única carta de valor. Mano, por cierto, el Omnath es muy bueno por las 4 vidas que ganas por turno contra mazos rojos. Si el mazo del rival es un mazo rojo o mono rojo, tiene pinta de que lo va a ser. Puede ser una gran, gran ayuda. Fijaos que el siguiente turno podemos hacer refugio de felidares y terrenos expansivos al siguiente turno. Chandra, chandrita. No ha salido muy rápido nuestro rival. Posiblemente sea un mazo de dragones. Otros terrenos expansivos. Aquí tenemos rojo, verde. Bueno, el mana nos llega, ¿no? Porque esto... O sea, lo decía ya para el siguiente turno, es cierto. Si no, es para este. Y refugio de felidares. Yo creo que le voy a atacar a él porque Chandra, da igual que tener 4, que 5, que 6. Hombre, si llegase a 7 sí sería un problema, pero eso tarda muchos turnos en conseguirlo. No quiero sacrificar la tierra todavía este turno. Vamos a ganar muchas vidas. ¿Por qué? Porque vamos a poner tokens con el posadero adinerado, lo cual nos va a dar algunas viditas extras. Lo voy a hacer ya, ¿vale? Voy a buscar el mana azul, así ya tenemos todos los colores en mesa. Y el siguiente turno no sacrificaremos tierra tampoco por el tirón de arrasa pueblos. Para poder hacer Omnath. Una vez que el Omnath esté en mesa, yo creo que a partir de ahí ya sí que sacrificaremos esta tierra. Vamos a ver qué dragoncito nos viene ahora, porque lo malo del mazo del rival es que te hace Dragonaco de cuarto turno o de quinto. No ha sido cuarto turno. O de quinto. No, ha sido cuarto. Y ahora te hace otro Dragonaco y el siguiente turno te hace otro... Ahí está. Pues tenemos que comernos 4 de daño el siguiente turno para poder hacer el Omnath. Es que el Omnath es muy importante porque nos da 4 vidas cada turno. Vale, me interesa que el posadero siga vivo. Eso son buenas noticias. Y vamos a seguir llenando la mesa de tokens. Vamos a tener tantos tokens que al final... Aquí tenemos que comernos 4 de daño, ¿eh? Que al final, en un solo ataque, podríamos llegar a ganar la partida. Estaba pensando qué tierra jugar, ¿no? Realmente... El Omnath es un poco lioso, porque como cuesta 4 colores distintos, tienes que fijarte bien. Y las tierras son todas dobles, dices, a ver si no voy a tener mana para jugarlos. Vale. Eh... Tierra. No. Ya tenemos demasiadas tierras. No atacamos el... Ojo, fijaos lo que nos ocurre ahora. Es que nos ataca de 8, bajamos a 3 vidas. Podríamos perder ya la partida en este momento. Pues hemos perdido. Bueno, el rival no ha hecho nada más que hacer dragón, dragón, dragón y nos ha ganado. No hemos tenido una respuesta contra ello, ¿no? Y nos ha acabado comiendo. Me habría gustado enderezar y jugar una tierra. Y haber puesto contadores ya más uno, más uno, quizás en los tokens. Haber atacado con todo y quizás haber ganado la partida, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido casi ninguna opción en esta partida. En la cual también hemos hecho mulligan, muchos mulligan. Sí, lo sé, pero bueno. Vamos a jugar alguna partida más total. Van bastante rápido las partidas que estamos jugando, más que nada porque los rivales se están rindiendo extremadamente rápido. Y en esta que nos han ganado, nos han ganado muy rápido. A ver si salimos en alguna y a ver si no hacemos mulligan en alguna partida. Llevamos 12 criaturas de coste. Lo normal es que en la mayoría de partidas te salga alguna. Y que no tengas que hacer mulligan en todas. Y que salgamos alguna también es una probabilidad. Venga, va. Nos la quedaremos. La mano no es muy buena. Pero tampoco es nada mala. Sobre todo si no te matan la cobra del loto. Y tenemos, me gustaría robar algo de coste 4, algo que podamos jugar. De momento parece que la cosa está tímida. Vale, el mana rojo lo voy a querer en el futuro, así que lo jugamos ya. A ver si tenemos suerte y no nos mata la cobra del loto. Bueno, no está mal, o sea. Me gustaría robar algo de algo. Algo. Y no sea coste 5 o 6 para poder jugarlo el siguiente turno. Sería muy bonito poder jugar algo. Si es un Azorius de control es imposible que ganemos. Porque no hay opción. Vale. Es un Azorius agro, ¿no? Me fastidia bastante que me lleve el coste de las dos únicas cartas que puedo jugar en mano. Que tengo en mano. Si yo atacase... Ahora cuesta 6. Es que el siguiente turno tampoco la podemos jugar. Si yo atacase él me bloquearía seguro, ¿vale? Entonces voy a no bloquear este turno. A ver si robamos algo que no sea tierra. Y podemos jugar algo. A ver, el mazo, como os digo, no es demasiado bueno, ¿vale? Pero la mala suerte que estamos teniendo lo está poniendo incluso más abajo. Más en el pozo. Mira, nos va a ganar un rival con Maestra de los Vientos. Cuando entras en juego robas dos, descartas una, ¿vale? Y siempre que haces un instantáneo conjuro o hechicero, puedes hacer que se convierta en un 4-1 o 1-4 a tu elección, ¿vale? Pues es una especie de Azorius. De hechizos. Lleva un poco de todo porque esto es un clérigo, pero esto es un hechicero. Y esto es otro clérigo. No sé muy bien de qué va el mazo del rival, la verdad. Pero bueno. Vale. Al menos en este turno podemos jugar algo, ¿eh? Se valora. Lo que pasa, lo que va a ocurrir, el problema, es que nos va a ganar igual que en la partida anterior. No ha hecho nada más que jugar un par de bichitos voladores, nos ataca con ellos y nos mata. Y nos va a quitar las vidas, las 20 vidas, con dos ataques. Bueno, con dos o tres ataques que no estamos frenando de ninguna de las maneras, ¿no? Y lo malo es que me vuelo que va a tener algún contrahechizo. Y que vamos a tirar a atacar el festival y nos lo va a contrarestar. Segunda maestra de los vientos, que es hechicero, por tanto se convierte esto en un 4-4. Creo que tenemos que hacer atacar el festival a ver si sale Ren y 7 y ponemos un token volador potente. El problema del token es que nos lo va a subir a la mano seguramente. Y lo vamos a perder. Pero bueno, posiblemente sea nuestra mejor opción, ¿no? Ya el segundo turno ya sí que tenemos mana de sobra, ¿no? Se ha girado entero, esa es la parte positiva, la parte buena. No sé si hacer el Omnath. El Omnath o el atacar el festival. ¿Qué carta nos puede dar más posibilidades? Voy a hacer atacar el festival. Porque nos puede salir un Omnath con atacar el festival y al final es más valor que sacas a las cartas, ¿no? No ha salido el Omnath. Así que nada, pondremos Refugio de Felidares y una tierra en mesa. Vale, es que fijaos, pegada de 5 nos quedan 10 vidas. Hemos perdido prácticamente, ¿no? Teníamos 2-3 de mana, no nos llegaba para hacer Yasarn. Vale, la cuestión es que el siguiente turno hacemos Omnath, jugamos tierra, ganamos 4 vidas. Si estos se quedan en unos 4, suben a 4. Otra vez, no hemos hecho nada, ¿eh? Qué asco de partida, es que mal. Otro 1, pues nada, ya está, ya hemos perdido la pega de 11 y nos mata. Terrible, la verdad es que estamos teniendo muy mala suerte, lo sé, lo sé. Pero yo digo que... Pues es que quiero demostrar que el mazo es malo, pero es que no es que está pareciendo malo, es que está pareciendo lamentable. No está pareciendo lamentable por la mala suerte, y no quiero que parezca lamentable por la mala suerte. Quiero que parezca lamentable porque no es demasiado bueno, ¿no? No porque hagas Moligan en todas las partidas y no salgas nunca en ninguna. Venga, vamos a por una partidilla más. A ver si podemos verlo en acción, ¿no? Que salga bien, que hagas sus cositas y aún así el rival te pueda ganar. Eso es lo que quiero. Quiero perder, pero haciendo algo al menos, ¿no? Es que no hemos podido ver nada de lo que hace el mazo. El atacar el festival ha salido muy pobre. Es que pasa a veces, es lo malo de atacar el festival. Que es una carta en la cual solamente muestras, son cinco cartas o son seis las que muestras. Muestras muy poquitas cartas y a lo mejor te salen cinco tierras. Entonces, pues, es una carta eso, muy random, muy aleatoria. Son, mira, cinco, son cinco cartas nada más, ¿no? Esta mano es, obviamente, la mejor mano que hemos robado hasta la fecha. Hola, Serendipiteous Vope. Hola. He puesto el des silenciado al rival para poder ver la mascota, como se mueve, que ya os lo comenté en el vídeo de ayer, ¿no? Vale. Bien. Tierra enderezada, posadero adinerado. Y realmente el posadero adinerado nos da una ficha de tesoro, pero es para usarlo una vez. Nada más. Eso es lo malo, ¿no? Así que tenemos que pensar, si no robásemos tierra en el siguiente turno, ¿qué jugar? Si jugamos el regente o si jugamos el refugio de felidares. Mira, esto es una tierra. Tengo mis dudas. Es una tierra, pero entra girada. Voy a hacer el regente velo lunar. Con el pensamiento de quizás incluso descartarme la mano, ¿eh? Porque es que no podemos jugar ninguna de las cartas. Podríamos haber hecho el refugio de felidares y el siguiente turno jugamos esta girada, ¿no? Tampoco es una jugada que digas, bobo, bobo, voy a ganar solo con eso, ¿no? Mira, el rival sí lleva a colonizar las tierras salvajes. Colonizar las tierras salvajes, perdón. Voy a jugarlo como tierra girada. Estaba pensando si jugarlo como bicho y descartarme la mano y robar. Al final, esta la puedo jugar desde el cementerio. Y dos de estas, bueno, son legendarias, solamente puedes jugar una. O sea, realmente no estás perdiendo tanto. Bueno, esto cuesta 10 desde el cementerio, lo sé. Y esto depende de jugar muchas más tierras. Vaya, qué lástima. Yo estaba pensando, bueno, si no nos mata el regente velo lunar, quizás poquito a poco, poquito a poco, me hago el daño a mí mismo. Sí, 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 estoy seguro. Me hago cero daños a mí mismo porque soy así de duro. Y además, otra cosa que acabo de dar cuenta, que... Que no tenemos ninguno de los colores de las cartas que tenemos en el mano. Bueno, pues no sé si alguno de vosotros está jugando a Omnath, pero si lo está jugando, me imagino que os estaréis encontrando con partidas como estas, ¿no? Que estamos jugando nosotros. Que no consigues jugar nunca nada, ni poner en juego nada, ni... Y cuando lo consigues sale todo fatal. Todo al revés. Vale. Vamos a ver. No es una maravilla. La tira roja verde nos faltaría, la azul nada más. No sé si hacer doble refugio de felinares. Es un poco locura, ¿eh? ¿Sabéis qué? Me voy a volver loco. Voy a hacer doble refugio de felinares. Y vamos a tocar madera a ver si robásemos tierra. Si robamos tierra, hacemos tercer refugio de felinares y ponemos tres tokens para ir bloqueando aquí, ¿no? Porque aquí nos comemos diez, nos quedamos ya en diez. Ya casi hemos perdido, ¿no? Nada más empezar. La otra opción que era, era el regente. Sí, la verdad es que el 4-4 vuela... Ah, pues no, hemos perdido ya este turno. Ya hemos perdido este turno. 6 y 2, 8, 8, 16, 18. Nos deja a dos, pero luego a ver quién frena al 6-6 a roya, ¿no? No me esperaba un boring klex. Ni siquiera hemos robado tierra, no podíamos jugar ninguna de las cartas que teníamos. Bueno, sí, por lo que podíamos. Venga, va. Vamos a ver, vamos a jugar una última partida. Porque esto ya es lamentable, esto ya es lamentable. Pero bueno, sabía que esto es lo que iba a pasar, ¿no? Y lo que os decía, que me imagino que los que habéis jugado Omnath os ha pasado, ¿no? Por eso a día de hoy ya no te cruzas ni un solo mazo de Omnath en alquimia jugándolo. Porque era un mazo que no podía contra los mazos del metajuego. Y fijaos que el rival no jugaba un mazo del metajuego, jugaba un mazo super random, ¿no? Con ahí cartas que le gustaban a él. Porque otra carta que tampoco se juega nada es boring klex. Eso sí, boring klex lo juegas y gana, claro. Eso sí que es cierto. Salimos y tenemos aceleración de coste 2. Genial, venga, va. Nos la quedamos. Vamos a salir con verde blanco. Yo creo que esta es la partida buena, en la que vamos a ver el mazo ya en todo su esplendor. El atacar el festival te tiene que dar, pues eso, un Reni 7 y un Omnath, por ejemplo. O un par de cartas poderosas, ¿no? Pero es que, ya digo, solamente muestras 5. Por eso los mazos de atacar el festival también han dejado de verse bastante. Rojo, azul, rojo, azul. Si juego Cobra del Loto, casi seguro. O sea, juegue el bicho que juegue, creo que me lo va a matar, es lo que quiero decir, ¿vale? Pero hay que probar suerte. Vamos con la Cobra del Loto. A ver si no nos la mata. Y si nos la mata, pues nada, jugaremos el Hedro Floral. Uh, no nos ha matado la... esta. Puede ocurrir que nos contrareste el siguiente hechizo, pero tampoco es el fin del mundo. Tenemos verde, tenemos blanco. ¿Cuál? Yasharn. Si nos lo... A ver, puede que tenga algún contrahechizo, desactivación de jugar, por ejemplo. Pero el siguiente duro viene un Ren y 7 también, ¿eh? Y luego al siguiente uno atacar el festival mientras la cobra esté viva. Lo raro es que no nos la haya matado. Aquí el rival ha metido la pata. O sea, pero qué ingenuo. O sea, el rival ha metido la pata hasta el fondo. Si tú ves una Cobra del Loto, la matas. Pues ahí dice, uy, claro, la has liado. La matas y punto. No hay que andar con... No hay que andarse con tonterías con estos mazos. Vamos a atacar primero. Vale, perfecto. Y jugamos el Hedro Floral que nos permitiría, si no nos lo matan, el siguiente turno jugar a atacar el festival. Y si nos lo matan, pues jugar a Ren y 7. O sea, cualquiera de las dos jugadas sería buena. Bueno, atacar el festival nos lo podrían fastidiar con un sincopar o hechizo, un contrahechizo tipo disolver o algo por el estilo, ¿no? Voy antes de nada a atacar con Yasharn y R-implacable. A ver, es un mazo azul rojo de control, como veis que está a la espera. Así que es muy posible que nos contraré este el atacar el festival. Pero bueno, si nos lo contraré hasta ya digo que algún día lo podremos volver a jugar. O llevamos cuatro copias, lo robaremos. Ah, pues no. No lo contraré hasta, con lo cual un Ren y 7 puede estar bien. Y un Regente Velo Lunar también puede estar bien. Este sí es un buen atacar el festival. Ponemos un token 5-5. Posiblemente nos suba la mano. No, no nos lo suba la mano aún, pero nos lo subirá la mano posiblemente. Y tiene un problema gordo en mesa. El rival salvo que lleve quemar la casa. El que hace cinco daños a todas las criaturas y planeswalkers. Y ahí barra la mesa. O sea, literalmente. Vale, en lugar de quemar la casa, lleva batalla de escarcha y fuego. Y es bastante peor. Bueno, no es bastante peor. Es distinta. Pero claro, no cumple la misma función. Vamos a meter otro toque más. Ya tiene dos 6-6 a los que enfrentarse. Y parece que vamos a hacer una partida contra una azul roja de control. No es mala batalla de escarcha y fuego. Pero en esa situación en la que estábamos, era mejor quemar la casa, lógicamente, que hace cinco a todo. Habría barrido completamente la mesa. Con este, matas prácticamente a todos los bichos. Hacer cuatro daños es prácticamente matar todas las criaturas de alquimia. Y luego te da un par de ventajas extras en los siguientes dos turnos. Entonces, claro, es razonable jugar esta carta. No creo que pueda con los dos 6-6. Aquí el rival está jugando un anise de control. Mazo tier 1, la verdad. De alquimia. O sea, el de antes ni siquiera era un tier 1. No era un mazo de alquimia conocido, digamos. Está dándole vueltas porque o tiene muy buenas opciones o no tiene ninguna. O casi ninguna, ¿no? Y por eso está dándole muchas vueltas. Se ha dejado de ver el huevo ardiente, ¿eh? Curiosamente, otra carta muy buena. Y últimamente, bueno, en alquimia, claro. Desde que no se ven los mazos de ganar turnos extras con Epifanía de Alon. Bueno, podéis ver lo que hace el mazo. El mazo es muy bonito. Es muy elegante. Y en nivel casual vas a ganar muchas partidas como esta. Por ejemplo, simplemente con grandes jugadas a atacar el festival. A poquita suerte que tengas. Que no tengas que hacer mulligans. Que te salga algún bicho de aceleración de segundo turno. El mazo carbura y el mazo hace cosas. Y a veces hace cosas muy buenas. Le digo, depende bastante. De sacar un buen atacar el festival. O de que el rival no tenga mucha forma de interactuar con un Reni 7 y su token. Si consigues eso, pues la partida va para adelante. Y luego tiene mucha ventaja de cartas con el regente de Belonar. Y mola bastante conseguirlo. A ver, ¿qué os mola? ¿Qué os gusta? Omnath. Jugad el mazo. No es tan malo. Es un 120% winread. En el sentido de que la gente lo vendió como si fuese el dorado. Y luego al final se ha quedado un meme deck prácticamente nada más. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.